Porque hoy cumplimos una fecha importante que es la conmoneración del barrio exojojeño. ¿Qué significa para ustedes esta fecha? ¿Qué significa para ustedes como vecinos que viven en este barrio exojojojeño? Bueno, esto como usted ha visto es un lote para cada familia, la cual hubo una toma de tierra acá, porque los vecinos necesitaban y bueno, en concuerdo con los vecinos, hemos anunciado el nombre del barrio exojojeño y las calles también, porque no solamente es el barrio, está la calle que también hace simbolización al barrio exojojeño, que está Combate de las Piedras, Batalla de Tucumán, Lorenzo Lugón, Ejército del Norte, Batalla de Tucumán, está la calle Gregorio Arau de la Madrid, calle Bicentenario, Combate de las Piedras. ¿Y cómo están ahora como barrios? Precisamente se cumple casi 10 años, me decías, de la nominación del barrio exojojeño. ¿Cómo está hoy el barrio actualmente? La verdad que estamos, como te digo, una vez más constituidos ya como barrio, los vecinos ya están viviendo también cada uno en sus respectivos lotes. Obviamente están faltando que los vecinos también vengan a vivir en algunos lotes, pero la verdad que lo que estamos pasando ahora es el tema de la necesidad que estamos pidiendo, es la seguridad, ¿no? Como en todos los barrios supongo que es la seguridad, por lo que la verdad que andan muchos robando acá también, y así que bueno. Y otro es el tema de las cloacas, que bueno, quedó pendiente eso y después el barrio contigo ya tiene casi todo, iluminación, está lindo, tiene cordón cuneta. Falta la pavimentación, faltan varias cosas, ¿no? Claro, claro, falta obviamente, obvio, pero como barrio que empezamos hoy por hoy estamos ya constituidos como barrio. ¿Se ve el recorrido policial, volviendo al tema de la inseguridad, ¿se ven recorridos policiales por acá, por esta zona del barrio exodo jujeño? No, la verdad que no se ve recorrido policial, la verdad que siempre tuvimos ya reuniones con las policías y como vos viste, cambia también de jefe, ahora creo que es otro. Entonces no se puede manejar algo como para que vengan ellos a hacer los recorridos mayormente acá en el barrio, por lo menos dos veces o tres veces, porque hay chicos que van a la escuela a las nocturnas o a la mañana salen muy temprano. La verdad que estamos como zona liberada porque la verdad que son muchos vecinos que ya están sufriendo muchos robos acá. Silvia, un problema que ha sido realmente una noticia trágica, ¿no? La muerte de Renzo, todos lo recordarán, este nene que cayó justamente al canal de la muerte en su momento, ¿ha cambiado en algo desde ese momento? ¿Se ha reforzado justamente la seguridad de lo que es el canal de la muerte? No, la verdad hasta el día de hoy todavía no tenemos respuesta, la verdad, pero sigue lo mismo. Y por el padre sé que pusimos la denuncia del consorcio de riesgo, pero hasta ahora no tenemos novedad.